la primera generación del toyota chr ha sido un total éxito para la marca y además un pequeño torbellino para el segmento de su un segmento que a medida que ha ido pasando el tiempo también ha ido evolucionando ofreciendo diseños tecnología mayor equipamiento variedad de personalización y por supuesto versiones tanto muy básicas como muy equipadas incluso algunas hasta algo más deportivas en este caso toyota ha decidido en esta segunda generación dar un nuevo golpe de mesa con un nuevo diseño más tecnología y versiones también mucho más enfocadas a personas que sólo quieren un coche normal base pero también las personas que quieren también tener esas unidades y esos modelos un poco más bonitas más picantes más deportivas como esta que tenemos en el día de hoy que es la gr sport pero en la gr sport a will drive y la a will drive inteligente una atracción total por supuesto toda programada con la tecnología que incorpora el nuevo chr para ofrecer mejor bueno pues está a punto en situaciones más resbaladizas más complicadas aún así nos hemos venido a nuestra zona de prueba off road donde ya hemos comprobado algunos detalles que vamos a hablar durante el vídeo de hoy pero bueno no le demos más vueltas y vamos a conocerlo a fondo si aún no te has suscrito suscríbete que es gratuito y también déjanos tus comentarios y por supuesto vuestro like comenzamos bueno comenzamos nuestro repaso exterior de este toyota chr 2024 segunda generación y por supuesto hay que hablar sobre esta versión una versión gr sport que también existe la gr sport premier edition pero en este caso estamos con la gr sport con la atracción a will drive y únicamente disponible para las versiones gr sport vemos también este color rojo que a mí particularmente me gusta además le da este detalle tan bonito en combinación con los negros brillos que están por todo el coche además vemos también protecciones en negro mate vemos aquí el nuevo frontal un frontal ya con la firma lumínica incluso de toyota se parece al prius nuevo y bueno aquí vemos la calandra y el sello de gr aquí los antiniebla aquí muy bien integrados en esta zona y bueno un capó que es muy afilado va en esta zona muy afilada y en conjunto con estas ópticas que van divididas en este formato de se invertida pues le da un muy bonito diseño pues nada en este acabado herr sport llevamos estas llantas también con acabado el negro brillo como veis le da ese toque moderno lo que se está llevando ahora y llevo unas gomas 225 50 r19 y va con unas gomas firmadas por brilles ton las duranzas vemos también los pasos de ruedas marcados en plástico toda la zona de las taloneras también y vemos aquí el anagrama a will drive y que es lo que identifica a esta versión en el chr vemos como siempre estas líneas muy marcadas para darle dinamismo y el coche siempre ha tenido unos cortes en la chapa para dar mucho dinamismo sobre todo en el lateral vemos aquí este cruce luego hay una línea y automáticamente el pilar se es de lo más rompedor y mantiene la esencia del chr de primera generación hay opción de personalizar en caso de quererlo con esta zona totalmente negra y lo demás en el color que elijas vale únicamente para europa tenemos variación según en qué país estés de los colores por ejemplo en españa el color amarillo no está disponible en esa combinación negro amarillo ya que en barcelona usan los taxis en ese color y toyota españa ha decidido no ofrecerlo en su gama de colores vemos también en el techo techo negro que le da ese toque de techo flotante no falso ahí elevado y un alerón con unos detalles aerodinámicos muy chulos he dejado para esta parte algún detalle a ver si lo tenéis claro dejarlo aquí en los comentarios que tiene de diferente con la primera generación obviamente el diseño en general pero un cambio muy funcional que yo creo que mejora muchísimo el uso del coche es la integración de la maneta como en la parte delantera no va integrada en la parte alta con lo cual si es verdad que rompe un poco el diseño más de cupé ya que se ve la maneta y ya nos delata que estamos en un cuatro puertas aquel diseño queda un poco más incógnito ese formato de la puerta pero aún así yo creo que está bastante logrado y buscamos funcionalidad para que por ejemplo los más pequeños gente mayor pueda acceder al coche sin mayor problema este coche bueno vamos a ver un poco las cotas tiene unas dimensiones debe su que la longitud está en 4 metros 36 una anchura de 183 una altura al suelo o altura normal del coche de 156 tenemos una batalla de 2 metros 64 y por supuesto un peso de 1610 kilos en esta versión vale además la altura libre al suelo es de 154 milímetros algo bastante crítico sobre todo si queremos hacer un uso con este a will drive en situaciones como estas como veis que estamos en un entorno donde acostumbramos a hacer pruebas y automáticamente el coche suele pegar o rozar los bajos en algunas inclinación no tiene unas cotas de sub de todo terreno de todo camino pero en el enfoque de la will drive es más que todo para temas de seguridad resbaladizo y poder tener un poco mejor de dinámica aquí en la zona trasera ya que me enrollo vemos está este nuevo diseño donde sí creo que han dado un toque ya diferente manteniendo la esencia por supuesto de los pilotos traseros pero ahora sí van unidos no no lo veo tan integrado hacia la zona superior y además forman como una pequeña cola de pato de alerón en esta zona la verdad es que le da un buen diseño además podemos ver este remate en la chapa junto con el portón para darle un corte más radical también esta zona del paragolpes en este mercado gr sport que vemos estos falsos difusores le da un buen diseño además en la versión chr se estrena con versiones híbridas enchufables de aquí estamos con la versión híbrida gr sport además un detalle muy chulo es que tenemos aquí en iluminación el toyota chr una iluminación que sólo se ilumina cuando el coche está detenido por supuesto cuando vamos en marcha la luz diurna automáticamente va en el piloto menos en esa zona donde está el nombre del modelo ahí vemos la tapa del repostaje que lleva un depósito de 43 litros y bueno qué opináis de este nuevo diseño si os está gustando el vídeo no olvidéis suscribiros activar la campana y por supuesto estamos muy interesados en conocer vuestra opinión sobre este modelo o incluso conocer rivales directos del nuevo chr así que nada vámonos para el interior bueno vamos a empezar por el maletero accionamiento eléctrico en esta versión gr sport y aquí encontramos este maletero de 362 litros una capacidad muy buena además tenemos algo de profundidad aquí vemos esta bandeja con la firma gr y por supuesto aquí debajo todo el sistema híbrido que va aquí incorporado y algún huequecillo para guardar cosillas como por ejemplo el kit antipinchazos también podemos abatir los asientos en formato 70 30 y bueno materiales bastante correctos que no está nada mal y bueno vemos algunos ganchos la iluminación justo aquí en este lateral y como veis justo esta boca de carga un poquillo elevada pero tenemos un hueco aquí ya inmediato así que es un maletero que está bastante bien lo único que hay diferencias de capacidades con respecto a la versión que elijas en el híbrido híbrido enchufable de 200 h el inicial hay diferencias aquí os dejaré una pequeña tabla donde tendréis esas diferencias de capacidades según la versión que elijas así que nada aquí tenemos el pulsador para cerrar vemos la velocidad bastante aceptable ahí tiene ese pequeño ajuste que es donde tarda un poquitín así que nada vámonos a las plazas traseras plazas traseras yo mido 177 así que vamos a ver qué tal el acceso para un adulto si es verdad que esta zona con esta caída y este diseño cupé suele ser incómodo en estos coches pero bueno bajo un poco la cabeza y no hay mayor problema cuestión de costumbre si es verdad que cuando cierro la puerta notó cierto o ligero toque a chapa pero en general vemos todo bien cubierto en plástico para no ver color de la chapa no el color de la carrocería y bueno estaba bastante bien plásticos duros como marca generalista aquí si tenemos en la parte de los reposabrazos un plástico con otro entramado pero no es mullido para nada un porta bebidas justo aquí que viene bien así evitamos tener el reposabrazos con esa porta bebidas que suele ser la excusa de hacer uso de esa parte central y ya veremos qué tal aquí como punto crítico que mantiene tenemos esta ventana pero esta zona del pilar se va muy muy aquí incorporada junto con la cabeza si es verdad tengo visibilidad pero yo particularmente este tipo de interiores me hace un poco de agobio en este en estas plazas traseras además estos dos asientos delanteros con esta k2r sport son muy envolventes pero además están aquí en una posición que me oculta mucho lo que es la vista delantera vale ya tenemos aquí tres cuartos de vista hacia el acompañante pero lo que es la conducción en este caso no vemos mucho en este caso tendríamos que ir aquí entonces no sé aquí el aspecto de visibilidad en las plazas traseras sigue manteniendo su estilo chr puro vemos aquí en esta parte no hay aireadores o salidas de aire en esta zona central yo creo que merece en este coche ya dar ese pequeño salto tener aquí unos pequeños aireadores es un coche pequeño pero tiene buena batalla además ya da un pequeño salto a la k2r sport que ya estamos tocando los 40 mil euros coyota creo que es algo a mejorar a futuro vemos aquí un único puerto usb c nada más no sé cuál es el problema de poner al menos dos si vamos aquí dos personas pues es lo que hay banqueta correcta vemos esta polipiel con alcántara que le da buen detalle además tenemos los anclajes isofix con canaleta que una pequeña tapa bien rematado lo único es que esta etapa hay que cuidarla para no perderla pero está bastante bien las lumbares sujetan bien no es un corte deportivo pero sujetan mejor que muchos otros coches y que además la banqueta es muy vida y cómoda aquí en cuanto al techo llevamos dos dedos de separación pero automáticamente aquí hacia esta zona ya voy tocando la cabeza así que en el momento que vayamos en movimiento puedo además de sentirme aquí un poco encajonado pues tocar un poco con el techo en algún momento tenemos iluminación justo aquí en esta zona con calidad luz blanca y puedo extender las piernas un poco y en cuanto a las rodillas más de cinco dedos de separación además el mullido de esta zona es bueno no llevamos bolsillo en este asiento del piloto pero sin el acompañante así que podremos guardar cosillas eso sí en las puertas nos llevamos bolsillos lo único que llevamos es el portabebidas vamos a ver la plaza central para sorpresa lo primero es que me estoy quemando porque le está dando aquí el sol y son las diez y media de la mañana y estamos ya a unas temperaturas bestiales en este verano pero bueno aquí vemos que puedo juntar las piernas no voy del todo cómodo pero sí que voy mejor que muchos coches de este segmento en cuanto a anchura bastante justillo para tres personas de mi contextura el respaldo un poco más duro que en estos sitios pero puedo apañarme bastante bien en este caso la parte baja es más cómoda que el respaldo así que bueno yo creo que toda esta zona ya la hemos visto con detenimiento así que vamos a ver las plazas delanteras plazas delanteras buena apertura normalmente estos coches son más cómodos en la parte delantera y aquí en el chr más de lo mismo ya la puerta delantera se nota otro tipo de ajuste cuando cerramos y aquí notamos ya algunos materiales más mullidos pero ya vemos plásticos duros en algunas zonas como esta zona que sube desde aquí que va a esta zona de los altavoces que ya en algún modelo también lo he visto como en el kia niro por ejemplo que hacen un poco de integración desde las puertas y la verdad es que le queda muy bien vemos este formato de aireadores en los extremos tipo turbina también ya en otros modelos lo hemos visto pero bueno hay buenos materiales mullidos en esta zona aquí también la inserción en plástico en algunos elementos y vamos a encender el coche más que todo para tener un poco de aire porque me estoy derritiendo así que bueno continuamos vemos aquí un volante en destacado gr sport muy bonito con pespuntes en rojo también en blanco aquí las empuñaduras toda esta zona en perforado estas son aquí con el logo de toyota los mandos también tanto para multimedia como para el control de crucero y todo el sistema hadas aquí el tercer radio bastante bonito con el emblema gr y un salpicadero que va muy enfocado al piloto está clarísimo dos salidas en esta zona de aire vemos el clima totalmente independiente bisona muy bien con calefacción en los asientos delanteros en tres intensidades y vamos una un sistema que se aplaude que esté totalmente independiente porque es de agradecer no que lo lleven así así evitamos tocar la pantalla que además no podremos hacer uso del clima por pantalla ya que va todo aquí independiente tiene el sistema nano x que es de una purificación también del clima y por supuesto en esta zona bueno vemos un puerto usb c y una bandeja con carga inalámbrica con una zona engomada para dejar algunas cosillas como gafas por ejemplo dos puertos dos posavasos uno muy pequeño porque esta zona aquí le recorta y vemos aquí un un poco más grande para una lata y esta zona con la palanca de cambios para seleccionar el modo aquí drive mode para seleccionar los modos de conducción custom sport normal y eco vemos el sistema ev mod para poder forzar el uso del sistema eléctrico por supuesto si llamamos batería control de tracción y el auto hold freno de mano electrónico y aquí otro hueco una guantera bastante buena para objetos que queramos tener a la mano puerto usb c y un conector 12 voltios y una pequeña guantería aquí intermedia para cosillas más pequeñas aquí llevamos para el acompañante otra zona de bandeja también va engomada para dejar el móvil un lapicero lo que queramos allí a mano aquí la guantera en esta zona con buena con buen sistema también y bandejas en las puertas con buena dimensión para botellas grandes incluso no llevamos pedales en aluminio ni nada algo que hubiese quedado bien en esta k2 gerr sport en lo alto no llevamos ni techo solar practicable ni pan en mi panorámico así que llevamos aquí un sistema de iluminación en led bastante bonito con el sistema de emergencia espejo interior fotocromático y bueno detalles como este que va aquí en alcántara en la puerta que le da esa calidad y por último comentarles estos asientos semi baquet firmados por gr que le sientan un fantástico a este modelo sujeta muy bien son cómodos confortables la regulación es eléctrica para el conductor incluso con dos perfiles de memoria así que está en estos detalles bastante alto el nivel cuadro de instrumentos totalmente digital que podemos también ir seleccionando algunas opciones de personalización ajustes y visualizaciones según sea el caso vale además como veis si seleccionamos aquí los modos de conducción vamos en modo custom que es el personalizado ahí tenemos el hr de fondo si pasamos a sport se nos enciende aquí la opción sport y además todo diseño va con fondos rojos vamos aquí al quitarlo si vamos en modo normal y modo eco vamos a dejarlo en modo sport y aquí tenemos la pantalla sinfo entretenimiento que tenemos activo el navegador sistema de audio vemos el teléfono vehículo personalizar formación del trayecto todo lo que queramos y ajustar navegador notificaciones y ajustes también que podremos ir personalizado una pantalla bastante grande en horizontal pero si es verdad que tiene un formato bastante bueno aquí los botones para subir y bajar el volumen y el encendido y apagado del sistema el clima bueno ya vamos al volante de este toyota chr 200 hr sport 197 caballos y un motor de 113 caballos eléctrico en el eje delantero y uno de 41 caballos en el eje posterior igual os dejaré aquí los datos pero bueno una combinación que es híbrida auto recargable aunque ya hay marcas que no les gusta ese término pero bueno es un término bastante correcto porque es un coche que va generando su propia energía en las situaciones que ve conveniente no de recuperación y carga con el motor también térmico motor 2 litros que bueno nos da esos 197 en combinación con ambos motores eléctricos dispuestos en esta versión a will drive y uno en cada eje un coche que me ha sorprendido el chr de por sí en sus primera su primera generación me dejó un buen sabor de boca en el primer instante que me puse al volante de esas versiones pero con algunos hándicap que bueno ya hemos ido comentando en la prueba no sobre todo lo que son las plazas traseras que son mejorables y en esta segunda generación quedan detalles por mejorar pero que se entienden perfectamente por debido a esta línea más tirando a coupé no entonces estamos con un sub coupé coupé sub estamos ahí en un limbo un tanto peligroso no pero bueno las marcas se van moviendo estratégicamente para poder vender no y en este caso este a will drive y te lo puedo recomendar si eres una persona que vive en zonas con tendencia a mucha lluvia por ejemplo nieve porque te va a dar ese plus de tranquilidad pero que no nos confundamos de que sea un todo camino porque esa altura libre al suelo peca peca bastante porque a la mínima que queramos hacer algún tipo de de trayecto o de pasar automáticamente el coche ya rosa los bajos es un coche más que todo para ir en entornos urbanos y alguna pista forestal pero sin mucha intensidad vale llamemos intensidad a subidas y bajadas donde las cotas tanto de entrada y salida y ángulo ventral se vean comprometidos ya que es un coche bastante bajo y que no es su cometido vale el tema a will drive va más enfocado a un trato más seguro en cuanto a la parte dinámica en cuanto a las zonas donde estés no que el asfalto esté más complicado con nieve lluvia que tengas ese control un poco más a tu disposición no a pesar de ser un coche térmico híbrido por supuesto quiero destacar que bueno tiene muy buena insonorización lleva muy bien rematado todo el tema lleva muy bien esos remates necesarios de desajustes y todo este coche está ya tocando casi los 9.000 kilómetros pero en este coche la verdad muy suave ahora mismo vamos en modo eléctrico porque llevamos batería en el momento que ya pisamos entra el motor no sé si se llega a apreciar en cámara sobre todo en el micro esa aceleración la verdad es un coche que dinámicamente va muy bien son casi 200 caballos que tienen muy buen comportamiento la verdad es que es un coche que si quiere decir algo alegre puede decirlo fácilmente no el coche desarrolla muy bien ahora mismo vamos en modo sport y por eso tuvimos esa aceleración un coche que modo sport prácticamente solo noto un toque más de reacción al pedal pero no hay ajustes ni de suspensiones y en la dirección muy poco noto diferencia pero ya es una dirección que transmite es muy electrónica por supuesto pero transmite lo suficiente y el trazado de el chasis es correcto a pesar de ser ese sub que donde acusan más balanceos el coche va por donde quieres que vaya bastante noble en ese sentido así que lo que perdemos en ese ámbito a will drive pensando que tenemos un todo camino puro no pero lo ganamos en esta dinámica en asfalto ya que es un coche muy dinámico puedes hacer buenos buenos trazados correctas la frenada la frenada en cuanto pisamos notamos pequeño tiempo de regeneración electrónico por supuesto pero notamos la mordida no una mordida contundente es muy sutil pero objetiva vamos a lo que tiene que hacer 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 su función sin ningún problema por supuesto el puesto de conducción pues impecable la verdad es que me encanta cómo va tenemos buena visibilidad exterior en el interior obviamente la luneta está bien pero si ya llevamos personas allí detrás se nos limita muchísimo pero con los exteriores estamos resueltos además con los sensores de parking cámaras para aparcar correcto en cuanto a visibilidad nocturna estas prisma led delanteras tiene buena iluminación y todo este sistema de ventanas está muy bien incluso aquí en esta zona de la puerta que aunque llevamos una pequeña ventanilla aquí pues en curvas nos favorece muchísimo para seguir teniendo visibilidad en todo momento en cuanto a consumos pues bueno estamos logrando consumos ridículos no estamos tocando incluso cerca a los 5 litros hemos llegado a 4 con 8 en algún momento pero bueno ya en estos 1.120 kilómetros que hemos andado bastante con este coche pues nos ha dado una media combinada de 6.2 un 6 con 2 bastante bueno ya que obviamente hemos estado en múltiples carreteras secundarias bueno en fin hemos estado vamos bastante bien hemos estado en muchas situaciones donde adelantamientos como habéis visto ahora grabando también que hemos hecho alguna parte forestal algunas pruebas pues 6 con 2 sin ningún problema pero ya os digo que llegar a 5 litros lo puedes hacer fácilmente porque este motor lo rinde la verdad es que si autonomía pues estamos en el entorno de los 600 kilómetros 650 con estos 43 litros de gasolina que puedes llevar en el depósito y en cuanto a batería pues obviamente muy pocos kilómetros podrás hacer en modo 100% eléctrico si lo pulsamos aquí forzamos a ir siempre en eléctrico pero esto va en función también de la batería que llevemos ya cargada pero para situaciones puntuales que sí que queramos pues lo podremos elegir pero el coche va a administrar toda esa parte y obviamente tirará del coche del motor térmico para poder obtener la potencia y el movimiento del coche pero bueno en puntos muertos y en llaneos podemos ir en modo eléctrico nos detenemos y os cuento el veredicto final bueno amigos eso es todo por hoy al volante de este toyota chr de segunda generación con esta atracción a will drive y inteligente y con destacado gr sport un acabado que obviamente para este tipo de diseño normalmente el usuario que le gusta estos diseños rompedores seguramente se va a decantar por una versión gr sport ya que es más llamativa en el interior también tiene toques muy bonitos además esos asientos deportivos también le dan un buen agarre la verdad es que es un equipamiento muy completo y muy atractivo para esta versión si es verdad que hay detalles como por ejemplo veis estas llantas en negro brillo en cuanto salimos un poco de fuera del asfalto como se ponen de sucias normal porque este color atrae muchísimo lo que es el negro brillo pero una combinación bastante bonita hay colores disponibles en su gama que son también muy muy atractivas incluso podéis personalizar esta zona trasera como os he dicho antes y un coche en esta versión que está en los 40 mil euros tenemos versiones un poco más económicas y unas un poquillo más caras para esta versión como la premier edition que también son un poco más costosas sin embargo un modelo que a día de hoy se mantiene vivo para todo ese tipo de clientes que buscan coches diferentes coches rompedores pero con una dinámica muy buena y con una garantía detrás de ese logo de toyota que son vamos los más expertos en este mundo de las motorizaciones híbridas lo único y mi humilde opinión que la caja de cambios me sigue pareciendo un tanto aburrida para conducciones mucho más dinámicas y un poco más divertidas no sigue siendo un punto a mejorar o darle un giro de tuerca sin embargo está todo muy enfocado a conseguir consumos ridículos y por supuesto una dinámica más enfocada al confort y por supuesto a mejorar las autonomías y por supuesto el consumo así que nada amigos si aún no lo has hecho suscríbete al canal déjanos tu like si te ha gustado este vídeo déjanos tus comentarios tus dudas aquí en la caja más abajo y por supuesto tendréis la prueba escrita de este coche de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor punto online también tendréis nuestras redes sociales facebook instagram x y tick tock donde tendréis más cosillas de vídeos y actualidad del motor así que nada agradecemos a toyota españa la sesión de este si hr gr sport y a vosotros nos vemos en una próxima entrega adiós